Flor y Canto presenta ¿Qué tiene que ver Jesús con una gallina y con tu vida? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Palabra de vida de el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 31 al 35. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron, vete de aquí porque Herodes quiere matarte. Él les contestó, vayan a decirle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y haciendo curaciones hoy y mañana y que al tercer día terminaré mi obra. Sin embargo, hoy, mañana y pasado mañana tengo que seguir mi camino porque no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas? Pero tú no has querido. Así pues, la casa de ustedes quedará abandonada. Yo les digo que no me volverán a ver hasta el día en que digan, bendito el que viene, el nombre del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos amigos, seguramente que les habrá resultado extraño el título, pero ya ustedes comprenden que tiene que ver tu vida con la vida del Señor Jesús y con el ejemplo que Él utiliza, una gallina. Encontramos cómo el Señor Jesús está consciente de cuál es la tarea que a Él le corresponde y cómo su deseo es estar en Jerusalén. Otras veces lo he dicho, hace tiempo que no lo menciono, pero yo en particular, cada vez que pongo el nombre de un apóstol, de un profeta o de alguna ciudad, como en este caso Jerusalén, pongo mi propio nombre. Yo te invito a que entonces oigas esto que el Señor Jesús dice, referido a ti. En lugar de Jerusalén puedes poner Sofía, María, Marcos, Marta, Esteban. ¿Cuántas veces he querido yo estar en ti? Sí, el Señor Jesús quiere estar en ti. Y entonces utiliza esta figura que aquellos que de alguna manera hemos tenido la oportunidad de convivir con familiares que tienen gallinas, entonces entendemos esta hermosa figura, porque hasta en broma luego decimos, ¿te crees la mamá de los pollitos? Porque decimos, los pollitos andan tras la gallina. ¿Y qué es lo que ocurre en las noches? Pues que todos los pollitos van para ponerse debajo de la gallina y la gallina les va a dar calor y les da unidad. Y esté donde esté el pollito, se acerca a donde está la gallina. ¿Y qué decir, por ejemplo, de cuando hay un gavilán o un ave de casa que vuelve cerca del gallinero? La gallina corre, extiende sus alas, los pollitos van hacia donde ella está y las cobija y se echa, los cuida, los protege. El Señor Jesús así quiere que tú y yo nos pongamos delante de Él y que sintamos su protección, que sintamos su calor, que sintamos su cercanía, que sintamos cuánto nos ama. Y entonces, por eso es tan importante. Bueno, a mí me gusta mucho este pasaje. Realmente en ocasiones digo, Señor, necesito como un pollito buscar la gallina para estar ahí, para sentirme a tu lado, para sentirme en compañía de mis otros hermanos, los pollitos, ¿verdad? Para sentir que somos iglesia, que tú nos cuidas, que tú nos proteges. Entonces, por eso, ante tantas situaciones difíciles que hay en el mundo, yo digo, ¿por qué conservo un corazón sereno? ¿Por qué hablo de tantas situaciones equivocadas y malas que hay en el mundo y no me espanto ni me acongojo? Pues porque el Señor está conmigo. ¿Por qué viví la pandemia en la forma en la que la viví? ¿Por qué me mantengo en optimismo? Porque sé que el Señor me cuida y que, bueno, pues hoy yo diría con esta figura campirana, llena de ternura. Pero, ¿qué tal cuando levanto la mirada y veo un crucifijo? Cuando entiendo que efectivamente el Señor ha dado su vida por mí y me ha rescatado y ha perdonado mis pecados y me abren las puertas de la vida eterna y que yo he costado la sangre del Señor Jesús. Sí, entonces, la figura bella, bonita de la gallina me lleva también a reflexionar sobre esta realidad todavía mucho más profunda y en una y en otra definitivamente sentir paz en mi corazón y al mismo tiempo sentir el entusiasmo para hacer lo que tengo que hacer el bien. Tú y yo tenemos que hacer el bien y yo sí diría Jerusalén, Jerusalén ¿cuántas veces he querido tenerte bajo mis alas como la gallina tiene a los polluelos? Acógete al Señor Jesús y con ello yo sí quiero decirte el espíritu que recibimos no es un espíritu de cobardía. Sí, sí, el cristiano no puede ser ¡Ay, pobrecito de mí! Yo me protejo bajo el Señor yo no hago nada porque yo tengo miedo ¡No! ¡Qué bueno que el Señor me protege! Y qué bueno que me doy cuenta que hay muchas cosas que están mal pero entiendo que el Señor me envía como Él murió en la cruz para que yo también dé mi vida por los demás y ayude a que este mundo sea mejor. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con una sonrisa, en el trabajo, en el lugar donde yo estoy pienso por ejemplo en los médicos, en las enfermeras es un campo de batalla Él que ahí se tiene y una sonrisa amable de una enfermera la atención del doctor ¿Cómo no nos va a levantar el ánimo? Aunque sea solamente porque lo fuimos a visitar no necesariamente porque estábamos en un hospital pero bien, también yo entiendo que debo de cuidarme que debo de cuidar a aquellos que están a mi alrededor porque el Señor me ama porque el Señor me tiene así, uso el término como una gallina bajo sus alas porque el Señor por mí dio su vida y murió en la cruz porque el Señor hace unos días decíamos me salva me sana me cuida me protege me enseña me envía para que yo comparta la alegría del Señor y bueno ¿qué es lo que yo espero por recompensa? Una, sé que el Señor es fiel a su palabra y me ofrece el cielo pero ¿qué es lo que yo espero? Nada es recompensa por eso una y mil veces tendremos siempre que decir alegres porque el Señor está con nosotros Jesús que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero el Señor está contigo la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti sobre tu familia sobre México y el mundo entero Amén